También mandamos un saludo a los pueblos originarios que también nos regalan con su conciencia y con su energía y así la sociedad civil nos ponemos en acción no podemos seguir esperando que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer y vamos creando el mundo que queremos no podemos esperar a que alguien más lo cree saludos al pueblo wixárika que está en defensa del desierto sagrado de Birikuta al pueblo rarámuri al pueblo de Cherán al pueblo mapuche a todos los pueblos de América que si hay algo que nos une a los latinoamericanos en este momento son los proyectos mineros pues la sociedad civil les podemos dar mucho apoyo tenemos que hacerles saber a los que están destruyendo el planeta que así no se puede hacer que hay otra forma de hacerlo, más amorosa, más compasiva venga ya estamos grandecitos muchachos si quieren conquistar tendrán que quemarnos vivos si quieren ver bailar al ritmo de cinco siglos al cantar esta canción tengo algo que contarles desde ahora quiero ser vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!